¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa! Un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy estamos iniciando una clase más de matemáticas de cuarto grado de la mano del maestro Gavino Sánchez. Aquí un saludo con mucho gusto. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Contenta de que nos acompañes. ¿Tú qué tal? Bien feliz. Feliz de estar aquí. Y mira, ¿con quién? Con nuestra amiga Alejandra. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar con ustedes, profe. Gracias por invitarme. Nosotros felices de que estés con nosotros. Ya sabes que eres la consentida de la clase. Es la consentida. Pero antes de comenzar, relleno con la clase, vamos a dar paso a Jolisto porque nos tiene preparadas algunas recomendaciones para todas y todos nosotros. Vamos a verlo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Ay! Estoy muy, muy, muy emocionada de estar con ustedes que nos ven desde su casa una vez más. Y estoy listísima para la clase Jenny, profesor. ¿Qué vamos a ver hoy, maestro? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, lo que vamos a hacer durante esta semana es repasar algunos temas que nuestros niños en casa vieron en tercer grado. ¡Épale, profe! Pero ¿cómo que aprendizajes de tercer grado? Si yo ya estoy en cuarto grado, ¿eh? Uy, sí, sí. Ya veo que te sientes mucho de que estás en cuarto grado. Estás emocionada, ya te vi. ¡Súper emocionadísima! Estás emocionada, dicisísima. ¿Pero a poco te acuerdas de todo, todo, todo lo que viste en tercer grado? Pues, bueno, pues, casi de todo. Y justo, bueno, la importancia de estas clases es que vamos a repasar algunos temas que ya nuestros alumnos vieron en tercero. Y que es bien importante que los tengan bien claros para que en cuarto grado no tengan ninguna duda. Tienes razón, porque con esto de los nuevos ciclos, les tengo que decir la verdad. Estoy hecha bolas. ¿Por qué, Ale? ¿Con las matemáticas específicamente o con qué estás hecha bolas? No, 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 no. Bueno, no solo con las matemáticas, ¿eh? Les explico. Ya comenzó este nuevo año y estoy emocionadísima por empezar el nuevo ciclo escolar. Pero no sé cómo me voy a organizar en mis horarios de clase. Ah, pues, estoy segura de que aquí podemos ayudarte a resolver ese problema. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, profe. Así es. Y creo que es bien importante que tengamos muy en cuenta los horarios con los que hemos estado trabajando Aprende en Casa. ¿Los horarios? Es un magnífico ejemplo de cómo, con este tipo de horarios, podemos organizar muy bien nuestros tiempos. ¿Tiempos y horarios? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pues mira, ¿qué te parece si para que nuestros alumnos en casa tengan más claro este tema, recordamos un video de uno de nuestros maestros de tercer grado? Me refiero al profesor Lalo, que trabajó con Alexia este video. Y entonces, lo vemos con calma, regresamos y seguimos con nuestro tema. ¿Qué te parece? Me parece genial. Así que, ¡córrelo! La clase del día de hoy está muy emocionante porque vamos a iniciar viendo otras curiosidades matemáticas y divirtiéndonos mucho. Pero ahora, con el tiempo. El tiempo lo utilizamos mucho en nuestras actividades cotidianas, ya que medimos todas las actividades que realizamos, ya sean muy cortas o muy largas. El tiempo lo podemos medir en pasos, cuánto tiempo tardo en dar unos pasos, o incluso cuánto tiempo tardo en crecer, que podría ser incluso años. Por eso el tiempo es algo que a nosotros nos sirve muchísimo, porque todo lo hacemos con base en ello. ¿A qué horas es el recreo? ¿Cuánto dura el programa que me gusta? ¿A qué hora me tengo que bañar? ¿A qué hora me tengo que dormir? ¿A qué hora inician mis clases? Todo eso utilizamos el tiempo y eso nos ayuda a organizarnos. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? ¡Sí! Muy bien. Entonces, para adentrarnos al tema, te voy a contar la historia de Isaira. Isaira iba a ir a una boda de su prima. La boda de su prima iba a ser a las 16 horas. ¿Qué? Las 16 horas se escriben así. ¿Sabes por qué se escriben así las horas? No. ¿Ustedes lo saben, niñas y niños? Muy bien. Deja de explicar. El 16 significan las horas. Posterior a las horas, vienen dos puntitos. ¿Qué significan esos dos puntos? Significa que veas la separación de horas a minutos. En este caso, ¿tenemos minutos? No. No, ninguno. Entonces, el horario es 16 horas, 0 minutos. 0 minutos. Podríamos decirlo así. Te voy a poner un ejemplo abajo. Podríamos decir que son las 12. 12 horas. ¿Y cuántos minutos? 12 minutos. Muy bien. ¿Y cómo diferenciamos horas y minutos? Porque las horas están antes de los puntitos y los minutos están después de los puntitos. Exacto. Justamente los puntitos es lo que nos ayuda a separar horas y minutos. Muy bien. Pero veamos qué es lo que le ocurrió a Isaira y cuál era la preocupación de la boda de su prima Nita. Ok. La preocupación era lo siguiente. Ella vivía muy lejos, por lo que tenía que tomar un avión. Ella no sabía a qué hora tomarlo. El avión tardaba dos horas en llegar desde donde ella vivía al estado donde vive su prima. Su prima vive en el estado de Sinaloa. Entonces, eran dos horas de viaje en avión y una hora de viaje en automóvil. ¿Cuántas horas en total iba a viajar? Si son dos horas de viaje en avión y una hora de viaje en automóvil, tres horas. Justamente. Y fíjate cómo se suman las horas usando estos términos. Nosotros vamos a colocar igual el signo de la suma. Y vamos a ver. ¿Vamos a sumar minutos? No. Entonces, vamos a respetar los espacios. Cero. Cero más cero. Otra vez otro cero. Y ahora sí. Bajamos los dos puntitos. Y dos horas más una hora. Tres horas. Muy bien. Entonces, ella sabía que tenía que viajar tres horas. Su vuelo tenía que salir tres horas antes mínimo para que llegara barriendo. Digamos que llegara al momento exacto de que iba a iniciar. Entonces, vamos a ver a qué horas ella tiene que tomar el avión. Nosotros tenemos entonces que restarle. A la hora de la boda, le vamos a restar las tres horas de camino. Vamos a restárselas. Y sería así. Muy bien. Tenemos 16 horas menos tres horas. Y vamos a restarla. Vamos a respetar igual los mismos espacios. ¿Vamos a restar minutos? No. En este caso no se restan minutos, por lo que continuamos, los bajamos idéntico y bajamos los dos puntitos que separan las horas de los minutos. Y ahora sí, podemos hacer seis menos tres. ¿Cuánto nos da? Seis menos tres, tres. Excelente. Nos da tres. Y aquí, uno menos cero. Uno menos cero es uno. Excelente. Entonces, ahora sí. Y Zaira ya sabe que tiene que tomar su avión mínimo a las trece horas. Significa que lo más tardado que puede tomar el avión es a las trece horas. Si llega a tomar el avión trece, cinco minutos, ya llegaría tarde. Por eso tiene que hacerlo a las trece horas. Pero, ¿qué crees que ocurrió? ¿Qué pasó? Y Zaira, cuando llegó al aeropuerto, le dijeron que no tenían vuelos para las trece horas. Que tenían para las catorce horas y otro a las doce horas. ¿Cuál debió de haber tomado? ¿El de las catorce o el de las doce horas? ¿Ustedes qué creen, niñas y niños? Para llegar a la boda a las dieciséis horas, tomando en cuenta las tres horas de camino, ¿a qué hora le convenía tomar el avión? ¿A las catorce horas o a las doce horas? Yo creo que a las doce. Efectivamente. Ella fue muy inteligente y le dijo a la señorita que iba a agarrar el avión de las doce horas. Entonces, ella salió a las doce y no a las trece. Por lo que incluso tomó el avión mucho más temprano, lo que implicaba que ella iba a tener mucho tiempo de sobra. Y ya ven que en ocasiones no llega a pasar que se atraviesa algo por el camino o tenemos alguna situación, algún problema que hace que pierda tiempo. Ese día, Isaira, por mala suerte, había mucha tormenta, lo que provocó que el vuelo se retrasara media hora. Por lo que en sí, ella salió a las doce y treinta. Ella a la hora que salió fue a las doce y treinta. ¿Creen que haya podido llegar? ¿Doce y treinta? Sí, salió a doce y treinta y la boda era a las dieciséis horas. A ver, yo creo que sí, pero ¿qué les parece si lo comprobamos? Justamente vamos a comprobarlo. Para comprobarlo, hay que sumar a las doce y treinta las tres horas que es de viaje. Entonces, vamos a sumar. Doce y treinta más tres horas. Vamos a sumarlo como sabemos sumarlo. ¿Cero más cero? Cero. Cero. ¿Cero más tres? Tres. Muy bien. Y aquí podemos hacerlo completo para que sea más difícil mentalmente. Doce más tres. Doce más tres. Muy bien. Quince. Quince. Muy bien. Entonces, Isaira llegó a la boda a las quince y treinta. ¿Llegó a tiempo? Recuerden que la boda era a las dieciséis horas. ¿Llegó a tiempo? Sí. Excelente. Muy bien. Justamente le dio oportunidad de poder cambiarse, de arreglarse y estar presentable para esa fecha tan importante para su prima. Y ya vieron cómo sí utilizamos el tiempo para muchas situaciones cotidianas. Por eso es muy importante tenerlo presente. ¡Qué increíble! Este video me va a ayudar mucho con mi problemota. Ale, pero no nos dijiste cuál era el problema. Ay, ¿quieren saber cuál es mi problema? Sí. ¿En serio quieren saber cuál es mi problema? Sí. Si no sabemos cómo te ayudamos. Bueno, pues resulta que mi mamá me hizo varias preguntas porque mi horario de las clases de Aprende en Casa me lo dio mi maestro. Y pues tengo muchas dudas yo también, así como mi mamá. Miren, les voy a enseñar. Ahí les va mi horario, ¿eh? Este es mi horario, pero mi mamá me hizo las preguntas siguientes al respecto. ¿Qué días de la semana tengo matemáticas? ¿Cuánto tiempo de cada asignatura? ¿Cuánto tiempo pasa de la clase de matemáticas a la clase de geografía? ¿Cuántas horas en total son a la semana de cada una? ¡Uf! ¡Ah! Ok, sí, tienes razón, Ale. Tu mamá tiene muchas dudas. ¿Sí? Oye, sí. Sí, sí, sí. Pero vámonos poco a poco, Alejandra, porque tantas preguntas, así como que de golpe y porrazo, pues está medio difícil. Es que yo creo que mi mamá quiere que yo le diga todo eso para organizar todas mis materias y mis tareas y todas mis actividades. Pues, ¿qué te parece si vamos dándole respuesta a cada una de las preguntas? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. La primera es, ¿qué días de la semana tienes matemáticas? ¿Qué días de la semana? ¿Qué días de la semana tienes matemáticas? A ver, tengo matemáticas. Vamos a ver el... Ya me adelanté yo al horario que tenemos acá. Vamos a buscar. Lunes... No. Martes... Sí. Sí, martes sí. Aquí, de 17.30 a 18. Miércoles... Sí, también tengo. De las 17 a las 17.30. Sí. Jueves... También. 17.30 a 18. Y viernes... De 17 a 17.30. O sea, tienes cuatro veces. Tengo cuatro veces matemáticas. Y la respuesta, entonces, ¿qué días de la semana tienes matemáticas? Es martes, miércoles... Miércoles. Jueves y viernes. Es decir, cuatro días de la semana. A excepción de lunes, todos los demás días de la semana tienes matemáticas. ¿Qué te parece? ¿Feliz con las matemáticas o no? Felicisísima. Me ayuda mucho. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. Fíjate bien. ¿Cuánto dura la clase de matemáticas? ¿Cuánto dura la clase de matemáticas? ¿Cuánto dura? A ver, Jenny, ayúdanos aquí. A ver, Ale. ¿Cuánto dura? El martes es de 17.30 a 18. O sea, de 5.30 a 6. El miércoles de 17 a 17.30. O sea, de 5 a 5 y media. El jueves, otra vez, de 17.30 a 18. Y el viernes, de 17 a 17.30. De las 17 horas a las 17.30 horas, ¿cuánto tiempo pasó? ¡Ah, 30 minutos! Correcto. 30 minutos. Entonces, cada clase de matemáticas tiene una duración de 30 minutos o lo que es lo mismo, de media hora. Recuerden, 30 minutos es media hora, es la mitad de una hora. Recuerden que una hora tiene 60 minutos. ¿De acuerdo? Respuesta. Cada clase de matemáticas dura media hora. Media hora cada clase. Y ahora, la siguiente pregunta que te planteó tu mami es, ¿cuánto tiempo es en total cada semana? A ver, Ale, vamos a pensar. A ver. Si tenemos cuatro clases de matemáticas a la semana. Cuatro clases. Y cada clase de matemáticas dura media hora o 30 minutos, ¿cuánto es el tiempo total de las clases de matemáticas en una semana? A ver, voy a contar. Cuatro. Y cada una... Tenemos un total de 120 minutos, ¿sí? 120 minutos, que sería lo mismo que... Dos horas. Dos horas. Porque cada hora tiene 60 minutos, ¿sí? Así es. Y son cuatro clases de 30 minutos. Entonces, respuesta, tenemos dos horas de matemáticas a la semana. Muy bien. Dividido en cuatro clases. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bien, vamos con la siguiente pregunta que planteó tu mami. Pero antes me gustaría que viéramos un video de una alumna que ya tiene como que muy bien organizados sus tiempos. Y me gustaría que nuestros alumnos en casa lo vieran para que de alguna manera sirva como ejemplo para que ellos, ahora que tengamos que organizar nuestros tiempos para el estudio, para el juego, para la diversión, para comer, para descansar, para todo, sí es importante que tengamos bien claro nuestra organización de nuestros tiempos. Sí, yo quiero ver un ejemplo. Y Regina nos va a mostrar un ejemplo de cómo ella se organizó. ¡Regina, ayuda! ¡Córrelo! Hola, soy Regina y hoy les voy a hablar de mi tiempo. Siempre, cuando me levanto, mi reloj marca a las siete. Este, ya nos paramos, nos bañamos y a las siete y media tomamos un desayuno ligero. Y ya a las ocho, tenemos listas para mis clases. Y a las once, la misma nos da un pequeño receso para ya desayunar bien. A las once y media tenemos que regresar para ya conectarnos a nuestro inglés. Y ya a las dos salimos, nos apuramos a recoger nuestro lugar. A veces nos dejan jugar un juego de computadora y así a las tres nos sentamos a comer todos. A las cuatro empieza mi programa favorito. A las cinco empieza mi hermana. Y ya a las seis nos ponemos a jugar. A las diez empieza el programa favorito de mi mamá. Y ya nos lavamos los dientes, nos preparamos y nos acostamos. Y ya, todo el tiempo son matemáticas. La organización del tiempo de Regina. La verdad es que hasta a mí me va a ayudar porque a veces yo me levanto a una hora, otro día a otra y nunca alcanzo a hacer todas las cosas que tengo que hacer justamente por falta de organización. Pero ya voy a tomar el ejemplo de Regina. Por eso la importancia de los horarios. Y de las matemáticas. Que nos sirve justamente para medir muy bien los tiempos. Oiga, profe, espérese. Pero no se olvide de mis preguntas. Tenemos más preguntas de tu mami, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. A ver, si mal no recuerdo es ¿cuánto tiempo estudias inglés a la semana? Exacto. ¿Cuánto tiempo estudias inglés a la semana? Estamos viendo entonces nuestro horario de cuarto grado. Si lo ven aquí, por favor. A ver, te ayudo otra vez. Vamos a repasar. ¿El lunes? No. ¿El martes? No. ¿El miércoles? No. ¿El jueves? Sí. Allí está la clase de inglés. ¿Y el viernes? No. Pues tenemos nada más entonces clase de inglés el jueves de 18.30 a 19 horas. Que son las 18.30. ¿Qué horas es? Seis y media. Seis. Treinta. ¿Y las 19? Las siete. Muy bien. Sí. Entonces, cada semana tenemos media hora de inglés. En este horario de cuarto grado, media hora de inglés a la semana. Uf, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta que te planteó tu mami. Sí. ¿Cuánto tiempo transcurre los martes? Fíjate bien. Sí. ¿Cuánto tiempo transcurre los martes entre la clase de matemáticas? De matemáticas. Y la de clase de geografía. Y la de geografía. Estamos hablando del día martes. Vamos a ver el día martes. A ver, nuestra primera clase es educación física. No tiene nada que ver. Historia. No. Matemáticas. Aquí está una de las que estamos buscando. Sí, sí, sí. Y esa es de 17.30 a 18 horas. Sí. Luego tenemos lengua materna. Y al final tenemos geografía, que es de las 18.30 a las 19 horas. Y si la pregunta es cuánto tiempo transcurre entre la clase de matemáticas y la clase de geografía, ¿cuánto es? ¿Cuál sería la respuesta, Alejandra? Pues tenemos que ver a qué hora acaba la clase de matemáticas. Así es. Y ahora empieza la de geografía. Correcto. Y entonces... ¿Y cuánto dura la de lengua materna? Muy bien. Correcto. Y viendo que acaba a las 6, a las 6 empieza lengua materna. Y acaba a las 6.30. Entonces, media hora. O sea, 30 minutos. Es el tiempo que transcurre entre la clase de matemáticas. Sí. Y el inicio de la clase de geografía. Ahora, profe, ¿podemos ver cuánto tiempo tenemos de geografía a la semana? Claro. Vamos a ver aquí cuánto tiempo tenemos de geografía a la semana. Sí. Si me ayudas, Jenny. Claro. ¿Lunes? No. ¿Martes? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Aquí tenemos martes de 18.30 a 19 horas. ¿Miércoles? No. ¿Jueves? Sí. Ahí. Aquí está. De 17 horas a 17.30, o sea, de 5 a 5 y media. Sí. ¿Y el viernes? Ti, 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 ti. No. Entonces, tenemos geografía el jueves y el martes. Así es. Considerando que cada clase de geografía tiene una duración de 30 minutos, media hora, y tenemos dos clases de geografía, ¿cuánto tiempo tendríamos, Alejandro, de geografía a la semana? Entonces, tengo 60 minutos de clase de geografía a la semana. Que sería lo mismo que una hora. Es una hora. Una hora de geografía a la semana. Muy buenas. Entonces, es una hora semanalmente. Así es. Y tenemos una última pregunta. Sí, es cierto. La última dice así. ¿Cuántas horas de clase tienes en total a la semana, doña Alejandra? Híjole, esta está bien interesante, esa pregunta. ¿Cuántas horas de clases tienes en total a la semana? Yo siento que es toda una vida, profe. Es toda una semana. Se te hace muy largo, se te hace muy largo a las clases. No, es cierto, sí me gustan. No, tienes que decir que se te van rapidísimo. Rapidísimo. Pero no nada más eso, que aprendes todo lo que estás viendo, Ale. Así es. Pero a ver, vamos a ver. Sí, ¿cuántas tengo? Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que son cinco días. Sí. Ajá. Y tenemos clase la primera a las 16.30, que son las cuatro y media. 16.30, que son las cuatro y media. Lo voy a anotar aquí. Sí, profe. Creo que el maestro y yo estamos pensando en exactamente lo mismo, ¿verdad? Del método que vamos a usar para que sepas cuántas horas son a la semana. Oh, muy bien. Y terminamos a las 19 horas, que son las 7 de la tarde. Sí, y terminamos a las 7 horas. Perdón, a las 7 de la tarde, 19 horas. Correcto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, y esto va a preguntar para nuestros alumnos en casa, ¿cuánto tiempo transcurre desde las cuatro y media de la tarde que inician nuestras clases a las 7 que terminan? A ver, ayúdenme en casa a resolver y a contestar esta pregunta. Tic-tac, 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 tic. ¿Ya, Alejandra, tú qué tal? ¿Ya tienes la respuesta? Creo que sí. Correcto. ¿Sería? De las 4, 5, a ver, de las 4.30, 5.30, 6.30, dos horas y media. Dos horas y media al día de clases, ¿de acuerdo? Sí. Eso es con respecto a un día, Alejandra. Y la pregunta es, ¿cuánto es en total? Considerando que son cinco días a la semana, y nuestros alumnos en casa, por favor, les pido que pongan mucha atención a la pregunta. Si al día estamos estudiando en Aprende en Casa dos horas y media, ¿cuánto estaríamos estudiando en cinco días? Mucho. Sí. Bueno, pero haciendo la cuenta, entonces, si son cinco días a la semana, de dos horas y media cada día, en dos días serían dos y dos son cuatro, media y media es una, de dos días son cinco horas, y cinco horas de dos días más, ya van diez horas, solo falta sumar dos horas y media del quinto día. ¡Ya sé! Entonces son doce horas y media a la semana. A ver, ¿nuestros alumnos en casa están de acuerdo en lo que acaba de decir Alejandra? Por supuesto, efectivamente. Entonces, nuestro horario nos marca que de lunes a viernes tenemos clases durante ¿cuántas horas? Doce horas y media. Doce horas y media. Es que se te pasan como un suspiro, ¿sí o no, Alejandra? A ver. Más rapidito, ¿eh? Ale, pues ahora sí ya tenemos, contestas todas las preguntas que te hizo tu mamá, para que puedas contarle todo con respecto a tu horario. ¡Muy bien! Estoy muy feliz por haber respondido esas preguntas, gracias. Y organizar bien el tiempo, Alejandra. Así es. Y para ello, agradecemos al maestro Gavino Sánchez por su tiempo, por su dedicación y por su esfuerzo para ayudarnos con este repaso sobre cómo analizar un horario de transmisión de las clases de Aprende en Casa. Nada que veras. Y pues terminamos, maestro. ¿Algo que les quiera decir a los chicos antes de irnos? Pues a organizarse bien, a tener muy claros sus horarios para que organizen todas sus actividades, que es bien importante y para eso importante el tener conocimiento del tiempo. Las horas, la media hora, creo que es muy válido y muy importante para nuestra organización. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a ti, Ale, por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por poner orden en mi tiempo y en mi cabeza. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la programación de Aprende en Casa, de matemáticas de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos en la próxima. Pero antes, ¡vamos a movernos un poco! ¡Vamos a movernos un poco! ¡Gracias! 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 Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio, a veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera. ¿Por qué estudias eso? ¡Nadie se va a querer casar contigo! Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!